...un poco para que nos presentemos. Primero agradecer la presencia de los dirigentes. Con Graciela, cuando iniciábamos esta patriada que merece ser luchada, que merece ser militada en Córdoba, por estas consideraciones políticas que hacía Vicente, decíamos es una tarea dura, porque nos enfrentamos a aparatos, a mucho dinero, pero esencialmente a la manifestación de las corporaciones que hace muchos años gobiernan a Córdoba, ideológicamente a través de la Fundación Mediterránea, de sus intereses, de sus intereses agropecuarios, concentrados, monopólicos en la provincia, y de lo más atrasado de la Iglesia de Córdoba. Esas variantes políticas se han expresado y se visten de distancia, de distintas formas, pero esta Córdoba luchadora, esta Córdoba que ha expresado en toda la historia, en toda su historia, expresiones como la reforma universitaria, el Córdobazo, no merece no tener una lista de candidatos, y tenemos una lista que prese esta construcción a la que se refería Carlos recién. Acompañando un proceso nacional, sin miedo para decir que lo queremos profundizar, comprendiendo que faltan cosas, pero defendiendo lo hecho, que nos expliquen algunos cómo van a hacer para desarrollar una tarea en una provincia que nos proponemos gobernar, tarde o temprano la vamos a gobernar, sin un proyecto nacional, sin definiciones claras con respecto al empleo, a la seguridad, a la producción, a la integración latinoamericana. Las tres propuestas siguen siendo la vieja propuesta de la isla cordobesa de Angelos. Nosotros somos la alternativa en Córdoba. Nosotros venimos a sumar a Córdoba el proyecto nacional. Y esto es un desafío muy grande. Y como le decía, con gracia nos preguntaba, pero hoy estamos rodeados, y cuando vemos que estamos rodeados de militantes sociales, cuando vemos que los candidatos a legislador por departamento son luchadores sociales, vinculados al cooperativismo, algunos han hecho muchos kilómetros. Compañero Isaac Torres, del departamento Marco Juárez, con una larga militancia justiciarista, está en esta opción. Mario Díaz, por el departamento Punilla, y tantos otros, no quiero pecar de olvidarme ninguno, pero todos los que están acá son compañeros que se han expresado. Y muchos han preferido a la comodidad en una lista, han preferido a tratar de encajarse en algún proyecto que no es este, para proseguir en algún cargo, han decidido justamente hacer lo que estamos haciendo, presentarle a Córdoba, una alternativa, una alternativa que tiene, por sus componentes y por sus antecedentes, propuesta de gobierno, decimos que sabemos cómo queremos sumar a Córdoba. A Néstor son bienvenidos, todos, a ponerle mucha militancia. Hay muchísimas posibilidades. Todos nos preguntan a quién le vamos a sacar los votos, no se los vamos a sacar nadie. Esta es la lista que tiene que expresar a la inmensa mayoría del pueblo cordobés que quiere las transformaciones. Esos somos nosotros. Gracias. Sigo representado. Está perfecto. Viene el último párrafo de Eduardo, ¿no? El último, no es. No, 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 porque es la chicana más grande que hemos sufrido en este tiempo y es lo que más claro queremos dejar. Es un sector de Isla Cordobesa que nos acompaña desde los gobiernos de Angelos y nos acompaña en mal y nos va a seguir acompañando con las propuestas que vemos de los candidatos actuales. Porque allí lo vemos a De La Sota diciendo que va a financiar el Estado prácticamente eliminando el impuesto inmobiliario rural. Nosotros creemos que es necesario, o también AWAC diciendo que va a privatizar EPEC y el Banco de Córdoba iniciativas que ya fueron de De La Sota incluso en sus gobiernos anteriores. Creo que tenemos los suficientes años como para conocernos y recordar y a veces es necesario apelar a la memoria de qué ocurrió en gobiernos anteriores. Hoy en día nuestro país está creciendo y no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, aunque a ustedes les sorprenda. Es la previsión de crecimiento del 61% entre el año 2008 y 2016 para la Argentina. Es el tercer país en crecimiento en el mundo por encima de Brasil, aunque a ustedes les cuenten lo contrario, algunos otros candidatos. Entonces nosotros creemos que vale la pena defender a nuestra provincia en su federalismo y en su integración al país federal. Pero no hay forma de defender nuestra provincia con ingresos tributarios menguados. No hay forma de hacerlo porque los ingresos propios de la provincia es necesario que existan, es necesario que se defiendan, es necesario que estén y que no hagamos un Robin Hood al revés, un Hood Robin, es decir, esta provincia tiene un planteo contrario a la distribución normal o que nosotros pensamos que es coherente de la riqueza. Resulta que aquí quienes más tienen son también quienes más reciben. Eso es lo que está subyacente en los proyectos de los candidatos que reflejan o que hoy están en la palestra de la alternativa eleccionaria de los cordobeses. Entonces nosotros creemos que nosotros tenemos que reflejar otra cosa. Y en este otro camino es que estamos aquí y hemos aceptado este gran desafío, que en realidad lo estamos asumiendo nosotros los que estamos aquí y todos ustedes. Y esperemos que, bueno, que lo hacemos para que este gran desafío sea el que construya un esfuerzo que apoye desde Córdoba a su integración al proyecto de la Unión Popular. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.